¡Hola, muy buenas amigos! Aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Prism Y vamos a continuar Vamos a hacernos hoy el segundo de los gimnasios Que he visto que está ahí en el bosque Y antes de nada, dar las gracias a Oliver Que me ha dado los códigos para poder Hacer el truco de los caramelos raros Y así he podido levelear para este gimnasio Así que nada, bueno dicho esto, ¡vamos! ¡Con el vídeo! Pues aquí estamos en el juego y vamos directamente al gimnasio Que como digo, está aquí en el bosque donde capturamos Y tengo los Pokémon nivel 18-19 Tenemos a Oliver, que es muy importante Es tipo planta, pero tiene ataque ácido Que es tipo veneno y nos viene muy bien para este gimnasio Aparte de pinta, y me haga botar y tormenta arena Que con la habilidad de velo arena Reducimos la... no, reducimos la basión, no Reducimos la precisión del contrincante Y encima no me hace daño la arena Importante Alexander al 18, tampoco va a hacer mucho aquí en este gimnasio Nawel al 18 Tiene Fogofato, ataque rápido, ascuas y corte Y le he puesto restos Por cierto, que he pillado restos con dos tickets de dorados He pillado uno en la ruta anterior Y con esos dos he pillado restos Así podemos curarnos Tenemos, como digo, Pokémon Fuego Con lo cual poco daño le hace Tenemos ascuas, interesante Tichiano, volador Muy importante este Pokémon Normal volador Tiene protección con fusión, con finta Golpe aéreo E impresionar más bruñido Muy interesante Vista lince No me acuerdo que hacía Creo que aumentaba la precisión O no me hacía algo No lo sé Pero bueno Importante Tichiano Roma, le he evolucionado Nivel 18 Este Battlefield Bicho volador También importante Porque tiene ciclón Que es tipo dragón Luego tornado Y confusión No viene nada mal Tiene muy buena velocidad Y muy buena defensa especial Y muy buen ataque especial Con lo cual Creo que vamos a hacer bastante daño Con tornadito Me hace falta un ataque tipo bicho Pero bueno, más nada Y luego omega Omega que también le he subido A nivel 18 Este tipo de fuego Con ataque rápido Ascuas, finta y látigo Tiene buena defensa especial Y tal y cual Con absorber fuego Que todo el ataque de fuego Pues lo absorbe Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tiene el líder Tiene el último Pokémon Tiene univisor Que es veneno planta A nivel 21 Y seguramente vayamos con Tichiano Luego tiene un ludicolor No, el anterior No me acuerdo Ahora mismo La segunda evolución Que es agua Con lo cual tenemos que ir con Tichiano también Y tenía también No me acuerdo Algo de planta por ahí solo Que bueno Ya digo, Tichiano Tiene que ser clave en este gimnasio Así que Vamos a Tichiano Porque luego Sí que es verdad Que Ascuas quita muy poco Con lo cual Los tipos fuego Aquí hacen poco Tichiano va a hacer mucho Con ese golpe aéreo Y Roma también con tornado Creo que los tipos voladores Son clave aquí Además Oliver tiene veneno Con lo cual Creo que también muy bien Entonces Una vez dicho esto Por cierto Como digo Tenemos El truco de los caramelos raros Ahí está 61 Que si queréis Pues Os hago un vídeo De cómo conseguirlos En este magnífico juego Y ya está Ahora he dicho esto Vamos Para allá Perdón por este grito Let's go Vamos a ello Vale No me acordaba Que hay Pokémon salvajes Hay Pokémon salvajes Debemos de evitarlos Es que es muy Es un gimnasio raro Porque hay Pokémon salvajes aquí Me gustaría que evolucionara Si evolucionara nivel 20 Me haría el gimnasio Bastante fácilmente Vale Este señor Es un entrenador Que tenemos que pelear contra él Voy a odiar un poco esto Por cierto Estoy mirando los Pokémon que hay aquí Y creo Que el Cacnea es el mejor Pokémon Que me puedo tocar Porque Belsprunt Si que es verdad Que tienes un planta veneno ahí Que bueno Hola Hey aspirante Rinji se toma sus labores de líder Muy en serio Está motivado por naturaleza Y por el gran mundo que le rodea Vale Entonces Corroboramos que aquí está el gimnasio No tenemos surf Ni nada de pesca Ficha dorada Pues mira Hemos encontrado una ficha dorada aquí Ya tenemos Bueno nos queda una Hemos gastado dos en restos Que creo que es algo muy importante de usar Repartir experiencias No lo vamos a gastar Porque realmente Haciendo lo de los caramelos raros Es tontería Ya lo dije Lo llevo diciendo en muchos episodios Que vamos a usar caramelos raros Para levelear Porque es tontería estar aquí Episodio tras episodio Estando leveleando Y yo Partiéndome El pecho Ahí para levelear Cuando tengo los caramelos raros Que es asunto Vale Vamos a ello Las gemelitas Emi y Maker ¿Es batea doble? Ah vale Besproth Digo batea dobles Aquí en este juego No me sonaba a mi mucho Vale Luchamos Golpe aéreo ¿Cuánto hace golpe aéreo? Tengo mucho ataque Golpe aéreo Creo que es físico No lo sé Pero hace bastante daño Soy muy buena experiencia Y ya digo Creo que si al 20 evoluciona Perfecto Buttercream No Aquí es bicho volador Al ser bicho Creo que golpearlo Le va a seguir haciendo daño Aunque al ser volador Le va a quitar la mitad Vale Perfecto No sé Tishano creo que es un buen Pokémon Parece mentira Pero me gusta que cuando Capturamos un Pokémon Que no parece que va a ser muy bueno Luego al final Sí que sirva Para estas cosas Eso es lo que mola de los bloques Que al final Un Spiro por ejemplo Nunca lo hubiese capturado yo Para tenerlo en equipo Y sin embargo aquí Pues te das cuenta De que es un buen Pokémon Tishano Datos Quiero ver Movimientos Finta es físico 60 a 100 Eso está guay Golpeaero 60 a 100 Y es físico Es lo que decía Todo físico Para este Tishano Y es brutal 60 a 100 Y nunca falla Vale Pues creo que con golpeaero Tenemos todo hecho Tiramos Cagna Como digo Buen Pokémon Un Cactun Que luego es planta Siniestro Me viene muy bien en el equipo Que no tengo ninguno Así que posiblemente Cactun se quede en el equipo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Hola? ¡Ja! La lava puede no ser muy útil Pero para mí Es una gran fuente de ingresos Interactúa con la lava Para fundir los minerales Que hayas obtenido O convierte tu carbón En cenizas Eso sí Asegúrate de tener a mano Tu saco o gin Antes de meter tu carbón Ahí dentro O necesitarás un tubo mineral Para guardar todos los minerales Que hayas fundido Ahora con mi repartidor De ahí Para obtener uno No entiendo ¿Qué es esto? ¡Jeje! Puedes venderme tus minerales A cambio de una gran suma de dinero Toma este tubo mineral Para guardar todos los minerales Que vayas fundiendo No tengo ni idea ¿Qué es esto? Sinceramente Mineral Tenía un par de picos ¿Y qué? Fallar Vale O sea que Puedo picar Y aquí en este lugar Lo que hago es Echarle la lava Y sacar minerales Pero tengo que venir Hasta este gimnasio Hasta esta zona Para hacerlo No sé Es raro Vale Jejejeje No puedes vencer A mis Pokémon plantas Como digo Quiero subir al 20 A Spearow Y luego voy cambiando No voy a haber subido Con los caramelos Pero he querido tampoco Fliparme Y dejarnos al 18 Para hacer el gimnasio bien Va El 19 está Este Va a subir ahora De nivel seguramente Al 20 Y a ver si evoluciona Porque no sé Si evoluciona Firu al 20 GG GG porque está hecho El gimnasio Mira No cambiamos Rumis La evolución es planta Lucha Así que Por 4 Aquí con golpe aéreo Muy bien Tichiano Y se queda uno Con ¿Por qué se ha quedado Con uno? Joder Tanta defensa tiene este Golpe de nuevo Me gustaría curar Antes de enfrentarme al líder Vale Subimos Nivel 20 ¿Evolucionas al 20? Mira es que tiene muchísimo ataque Y mucha velocidad Es muy bueno Tichiano Va a sacar a Tangela Cambiamos Si vamos a cambiar Ya no quiero subir más de nivel Vamos a probar con Con Roma A ver que tal lo hace Roma Tangela Nivel 17 Vale Como digo Está bien veloz Vamos con Tornada A ver Cuánto daño hace Vale Golpe crítico encima Muy efectivo Roma también está muy top ahí 604 de experiencia Bien Ha tratado A la bella Verónica No me acostumbro Al fracaso Tuviste Aquí es mejor Aquí es mejor ¿Qué? Tichiano está bloqueando Bien Tichiano Vale Pues tenemos un Firo Que va a ser brutal Super Firo Brutalísimo Velocidad máxima Mucho ataque Y ya digo Con ese golpe aéreo Es brutal Va a ser muy buen Pokémon ¿Qué nos vamos a quedar? Vale Tichiano datos 49 Atac y 50 Velocidad Muy bueno Vale Firo Muy buen Pokémon Como digo Vamos a A meter A Roma Ahí Por ejemplo Y seguimos avanzando ¿Aquí hay algo? No La realidad es lo de los Pokémon salvajes Pero bueno Tampoco es que haya mucho Y el problema es que Voy a tener que No me va a dejar No me va a dejar volver Para el gimnasio Tengo que dar toda la vuelta Y no me va a apetecer Así que seguramente Me haga el líder A pelo Tal cual Sin tener que hacer nada Vale Hay un Un entrenador Pero por arriba cabía Ay, 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 ay No tengo repelentes Por cierto Tengo que comprar repelentes No los tengo Así que No puedo repelentarme de aquí No puedo de irme Cuerda de vida Así que tengo una Y no sé si para esto Vale Fíjate un Caterpie Ya digo Creo que el Con el Capture Nos vino genial Esa Captura Vale Otro entrenador Venga, va Creo que eran Tres o cuatro Pokémon plantas Están muy infravalorados Mira Yo soy top Soy team planta A tope, eh No me enseñes Chicorita Vale Cuida con Chicorita Tornado No lo va a derrotar Gruñido Me baja el ataque Creo Vale Pero no me importa Porque creo que Tornado Es especial Y yo soy muy especial Vale Roma va a subir Al 19 No Muy poquita experiencia Me ha dado Chicorita No Besprote No, cambiamos Digo, ni me han tocado todavía Este posiblemente me toque un poco Si hemos contornado Nivel 16 No, me lo hago Me lo hago No lo hacemos Además Roma Lo bueno de este Del De Butterfreeze Que es una evolución final Que evoluciona Súper pronto En el nivel 10 Entonces tiene que salir Una evolución Guay Ya digo Mucho ataque especial Mucho ataque especial Quiero aprender Polo veneno Me interesa Si Quiero ciclón Quiero tornado Quiero confusión Me ha quitado fortaleza Realmente Y vamos con Polo veneno Para envenenar Tangela Cambiamos Vamos a probar ahora A Omega Por ejemplo Pues realmente A Omega Lo tenía que haber sacado Porque no creo que Lo llegue a utilizar A Omega De momento Tiendo a quien tengo No creo que use A Vamos con Ascuas Tiendo a Quilava Es que esto ha quitado Muy poquito Y le quemo Antigo cepa Me va a quitar Cero Ahí está Estás quemadito Y A tu casa Vale Tangela fuera también Bastante experiencia Grachi Muy muy efectivo Tangela enemigo Se ha debilitado Pues mira Le he sacado un poco Así Se lleva el golpe Omega Que creo que no Lo voy a utilizar De momento Ya digo En verdad Que tengo el banco Puesto O sea Seguramente Tangela O sea Bulbix le use más adelante A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Roma Nauer Oliver Podemos usar a Oliver Pero es que sí Que es verdad Que tiene ácido Pero no Al no ser veneno No va a hacer mucho daño Vamos a cambiar a A Nauer A ver que tal va Aquí la va Creo que este es el último Este tipo de escuela Es mi favorita Creo que este es el último Antes del líder Escolar Du Quiere luchar Envío a Paras Vale Aquí tened en cuenta Que el otro Tiene un agua planta Y ahí es cuando hay que sacar A Firo Luchamos Vamos con Asquas Necesito un ataque Un colmillo fuego Algo de eso Para Nauer Porque es físico Yo creo Quiero recordar Que es físico Nauer Su experiencia ¿Qué más me tienes? Bulbasau Du Seguimos Asquas Lo va a llegar a matar Ahí va a estar Es que es muy poco Hace muy poco daño Asquas Fíjate lo que me quita A mí Diez Tengo restos Es importante Lo que hace Es darle restos A Firo Seguramente Va a ser más efectivo Eso de la Firo Paras Nada Sí que he sacado De confusión Para que no me confunda Pero realmente Con los Pokémon Que tiene el líder Creo que no me va a confundir No me va a llegar A confundir Yo creo Vale A tu casa Sube a nivel 19 No, no va a subir Casi, casi Vale Dertado es con las deck O tuviste 576 Por vencer Vale La historia es Ahora Nauer Objeto Quitar Y le damos a Tichano Objeto Dar Vamos a darle Restos Tiene protección con fusión Pero le dio restos Que creo que va a ser mejor Y le damos a la protección con fusión Vamos a usar a Tichano Y a Roma Dar Ay, para que no me confunda A Roma Entre Roma y Tichano Se lo van a hacer Y ahora Cambiar Porque creo que abre con el Lotad Este Con Lotado Que es que no me acuerdo Lotad Ludicolo Lombre Con Lombre ¿Tiene al hombre o al Lotad? Yo creo que tiene al Lotad No creo que tenga al hombre El hombre es demasiado ¿No? Para un segundo gimnasio Bueno Si quieres ver la que tiene ahí Visor Nivel 21 Yo creo que es Lotad Aún así ya digo Es un agua Ahí está Vale Líder 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 Con la naturaleza Y la naturaleza Es una conmigo ¿Qué decir? Las siete están bien Debes aprender a vivir con ella No solo en ella Pues venga Vamos a por la segunda medalla Contra Rangie Tipo planta Y creo que con Firo Lo tenemos fácil Ahí está Lombre Lombre Pues sí que es Lombre Sí Vale Cuidadito Bueno Es agua Como digo es agua Al final no me va a hacer mucho Tiramos De golpe aéreo Si es que El golpe aéreo creo que me va a hacer Todo Es brutal Es que es brutal Tichano es espectacular Muy buena Muy buen Pokémon Me lo voy a hacer con Tichano entero Ibisor No cambiamos Es su Pokémon más fuerte Como digo Un nivel 21 Seguimos con golpe aéreo Tichano se lo come Tichano se lo come Corte Es tipo normal Tenemos restos Ni me tosen Ni me Ni me tosen Gimnasio Easy Easy Con Tichanito ya digo Súper sencillo Ahí nivel 21 Bien subido Es que tiene un ataque Y una velocidad descomunal Tangela Nada Nada Es que ni me la juego Ni me la juego aquí Se recuperó con restos Y golpe aéreo Vale Pues buena captura Este Tichano Este Spiro Muy bueno Golpe aéreo como efectivo Y segundo Gimnasio Facilísimo De rotado al líder Ranger Vale Vamos bien de nivel Espero que hayas aprendido A valorar el mundo tal y como es Llévate esta medalla Tuviste 2100 por vencer Y me da la segunda medalla Con la que podemos hacer Corte fuera De De batalla Hasta el nivel 40 Toma esto también Recibió MT57 Que creo que es el látigo cepa Que les puede venir bien La MT57 Ah hoja afilada también Poder de naturaleza Te ayudará con esto Además tiene probabilidad De hacer críticos Vale Usamos corte Ahí está con Kilava Y seguimos con mi equipito Vamos ya a la siguiente ruta Aquí está todo terminado Hace años esta región Era observada por los guardianes Solo los descendientes de mensajero Eran capaces de tomarlos El único descendiente que se conoce Es un entrenador legendario Esto lo vi ¿No? Esto lo vi Vale Entonces Estamos bien de vida Estamos bien de todo Continuemos con la aventura Por aquí no hay mucho más que hacer En esta ciudad Así que nos toca ir A la ruta de abajo Así que es verdad Que había zonas por ahí Que teníamos que hacer corte Pero Disfruto mucho De las tradiciones del pueblo Es un cambio de aire Respecto a modernización Que ocurre en la sociedad Ensepare Así que ya digo Podemos al corte Fuera Ruta 69 Que por cierto ¿Dónde están mis...? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde están mis...? Aquí Un segundo ¿Dónde están mis chuletas? Ruta 69 Aquí lo hemos capturado Con lo cual podemos capturar Antes de nada Voy a pelear contra... Quizá puedas enseñarme Una o dos cosas ¿No? Imbécil Vale Aquí podemos capturar No tengo apuntado ruta 69 Vale Aquí no nos hemos metido Así que vamos a cambiar de Pokémon Vamos a poner un Pokémon más débil Vamos a poner a... A Omega Que tiene ataque rápido yo creo Vamos a poner a Omega Y vamos a capturar ruta 69 Nuevo Pokémon de ruta Un Jigglypuff Vale Jigglypuff me puede valer Es tipo sonido aquí Haga sonido No tengo nada Pero... Ataque rápido A ver cuánto le quita Vale Ruta de defensa No te empiezas a defender Aquí a muerte Vamos a golpear de nuevo Me voy a quitar la mitad de antes Viento férico Cuidado, eh Vale, me quita muy poco Estas cosas no las he machoqueradas No hace daño a fuego No lo sabía Vale Eh... Jigglypuff Te vienes conmigo ¿Dónde están las bolas? Aquí Pokeball Usamos Y Jigglypuff Ruta 69 Lo voy a apuntar Ruta 69 Vale Jigglypuff Atrapado Y se va a llamar A ver Tengo un nombre Tu, 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 tu Elena Se va a llamar Elena Romo Estaba buscando un hombre femenino Vale, he registrado el Poké de Jigglypuff Globo Cierra los ojitos y usa su canto Para delitar a quien le oye Con una nana que invita a dormir Elena Romo Se va a llamar Tu, 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 tu Elena, 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 Elena Romo Tu, 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 tu Elena, Elena Romo Tu, 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 tu Elena Romo Elena, Elena Romo Tu, 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 tu Elena, Elena Romo Tu, 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 Elena Romo Vale, pues Elena Romo Ahí está Tachamos Otro nombrecito Tu, 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 tu Perfecto Pues continuemos Eh... Vamos a poner aquí Lava Ahí está Y... Tiramos Oh, esta Lava se puede cortar Eh, sí, corta Vale, podemos ir por ahí Que hay un entrenador Que me da un poco lo mismo Este señor Por ahí otro entrenador Estas calvas Me resultan muy raras Vale, no puedo capturar más ¿Quién puede capturar un center? Pues mira, yo creo que Jigglypuff Un Gullituff Ni tan mal, eh Un sonido Hada Ni tan mal me puede venir Ni tan mal Aquí todos los Pokémon Ya sabéis que son bienvenidos En un bloque Todos sirven Corte Furia ¿Es tipo bicho esto? Porque puede ser interesante Ataque que mejora repetirse Creo que es tipo bicho Oliver Nahuel y Alexander ¿Se puede dar a Oliver? Y ahora vemos Que tiene Buah, es que tiene pinta Me va a agotar y tormentar Nada, nada, nada No puedo No se lo puedo dar a este Se lo voy a dar a... A quien se lo puedo dar Corte Furia tiene pinta De ser físico, ¿verdad? Vamos con Alexander Creo que tiene algún ataque por ahí Que no me dolió patada Bueno, maldicioso Impatrono, balada grave Ostras, ¿qué hacía balada grave? ¿Qué hacía balada grave? ¿Qué hacía balada grave? Pues que hay movimientos Que no me lo sé ¿Puedo meter tu ataque físico? Ah, es un ataque especial Que aumenta mi ataque físico Uy, eso es raro Es tipo sonido Bueno, lo puedo guardar Y este que tiene Fogofato Ataque rápido, asco así Corte No puedo quitar nada, vale No ponemos el ataque a nadie Pero Corte Furia Puede que se lo ponga bien, ¿eh? Es interesante Es un ataque interesante, yo creo Es tipo bicho Si me lo recuerdo Que va haciendo más daño cada vez Y tal Me puede venir bien Pero es que, claro Ahora mismo con los tres Pokémon Que lo pueden aprender No quiero quitar ningún ataque Venga, peleita A mi Pokémon le gustan Las excursiones Tanto como a mí Creo que es Tipo roca Aquí la tenemos jodida Viaje Duder Vale, sin problema Nivel 18, eh Cuidado Vamos a cambiar a Oliver Aquí sí que tengo problema Tengo que cambiar ahora O sea, luego al equipo Ya para el episodio de mañana Haremos el equipo bien No te creo Esto es de mala leche, tío Hacer eso es de mala leche Hacer eso es de mala leche De ser mala persona Y Oliver me venía súper bien Un planta siniestro Me venía genial Qué injusto es la vida, macho Esto me revienta Cuando hacen esas cosas, macho Que meten ahí un Pokémon de destrucción Además que no lo puedes esquivar Porque no lo puedes esquivar Es que es de mala leche, tío Es de mala leche Es de muy mala leche Tío, claro Es que el único planta que tengo Planta siniestra además Que me venía genial Y no era mal Pokémon, la verdad Tiene buenos ataques Encima tiene veneno Qué suciedad, te lo juro Me ponen Me cabrá muchísimo eso, tío Una autodestrucción Y es que no es el primer juego que pasa Que te meten ahí un Pokémon Para eso solo, exclusivamente Que solo se autodestruye y ya está O un Voltor O un Geodule O un Painko incluso Y es que te joden todo, tío Tienes todo calculado Es que es eso Es que no puedes hacer nada Realmente ¿Qué haces? O sea, en el bloque Es un bloque Encima ¿Qué haces, tío? O sea, no puedes prever Vale, creo que Ah, ya es donde estamos Ya es donde estamos Esta ruta No ¿Dónde estamos? Sigue luchando Y nunca te rindas Vale Oh, esta es La casa del pavo este ¿No? Sí La casa del tío este Del hermano Y ahí está Ok, ok Los cortes Vale, vale, vale Ya es donde estamos Estamos al principio del todo Realmente es donde tenemos que ir ahora Porque a la derecha, creo A la derecha también nos metemos En el sitio donde también hicimos corte Con lo cual, estamos volviendo al principio Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hace dónde tenemos que ir? O esta ruta también Vinimos Sí, esta es la cueva Montículo Que vinimos y no podemos hacer corte y tal Vale, pues no sé De dónde tenemos que ir Así que vamos a dejar aquí el episodio Llamo 25 minutitos Y veo hacia dónde tenemos que ir luego Hasta aquí el vídeo de hoy Muy buen episodio Nos hemos hecho el ginásio tipo Blanta Bastante fácil Y luego al final Nos hemos encontrado con un jodude Que ha explotado Y pum Adiós un Pokémon Así que nada El siguiente episodio Vené de dónde tengo que ir Porque realmente no sé dónde tengo que ir Y continuaremos con nuestra aventura Así que por mi parte Poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si así ya sabéis que un like Se agradece mucho Comentadme qué os ha parecido Compartid este vídeo Con todos nuestros amigos No os olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que subo un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo de Pokémon Prism Chao 3, 2, 1, go ¡Suscríbete al canal!